Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí, por mi canal Por si no me conoces, yo soy Jessely Salazar Y hoy les voy a estar hablando sobre el famosísimo VGKK El seguro médico austriaco Para todos nosotros los estudiantes o aquellos que quieren venir a estudiar a Austria Pues quédense hasta el final con este video Porque esta información chicos es súper, súper importante Para que puedan cumplir su sueño de venir a Austria O los que ya están aquí puedan continuar cumpliendo su sueño Así que bueno, quédense hasta el final Antes no olviden suscribirse, activen esa campanita para que estén al día con toda esta info Que es pero vital, súper importante para todos nosotros Así que bueno, nada, ahora sí, vamos a comenzar Ok, ¿qué es el VGKK? El VGKK vendría a ser el seguro médico que debemos sacar todos nosotros aquí en Austria Esto lo sacan tanto los austriacos como los no austriacos Los que trabajan, los que estudian Todos debemos tener un seguro médico de aquí, en términos generales Para poder estar aquí Antes nos permitían tener un seguro internacional Hasta el año pasado lo permitían De hecho, ahora no Si tú traes ya tu visa desde tu país La visa austriaca de tu país Te permitieron sacar un seguro internacional Cuando llegas aquí Es mejor que saques un seguro austriaco Tan pronto llegues puedes sacarlo Y si no, cuando vas a renovar tu visa Lo sacas Porque ya no están permitiendo renovar visa Ni sacar visa aquí Con un seguro médico internacional Entonces, en ese caso te van a pedir Que saques un seguro médico de aquí Que sería el VGKK O si no, si vas a sacar tu visa por primera vez aquí No hay ningún problema A ti te va a tocar, sí o sí, el VGKK Entonces El VGKK es súper fácil de sacar Ustedes deben ir al VGKK más cercano de su sector Suponte, yo vivo en el tercer distrito En el Tristevesir Escriben en internet VGKK Tristevesir Y te va a salir donde queda la sede Ahí ustedes van a ir Y de acuerdo A si son o no Estudiantes ordinarios o extraordinarios Recuerden que los ordinarios Son los que vienen a estudiar la carrera Como tal Ya directo O sea, si van a ser un bachelor Directo el bachelor master El director master Música, música Pero si vienes a estudiar el alemán Como alumno de la universidad Porque ya te admitieron Pero no sabes el idioma Tú eres un alumno extraordinario A usted orden elige estudiante Estudiantes Tú debes venir Y hacer el VGKK Como extraordinario Te van a pedir cosas distintas Al ordinario Pero no varía tanto Entonces Debes llevar que si tu pasaporte El VESHAIT Que es ese La admisión que te envía la universidad Media vez Ya te aceptan Ellos te van a enviar A lo que se escribe VESHAIT Pero se pronuncia VESHAIT Eso debes imprimirlo Y llevarlo Te van a pedir también Tu estudia en BLAT El estudia en BLAT Y el estudia en VESTET Y con esto lo vas a necesitar También para la visa Tú lo descargas De tu cuenta personal De la universidad Media vez tú pagas En la uni Ellos ya te van a dar acceso A tu cuenta personal De la uni Es un perfil personal Que tú tienes De ahí tú vas a poder Incribir materias Descargar documentos personales Como que La admisión No, la admisión no Que si ya me inscribí Este Ya pagué ¿Por qué? Porque el estudia en BLAT Y el estudia en VESTET Es lo que le certifica Al VGKK O al magistrado Todo eso De que ya tú pagaste Y que vas a estudiar Ese semestre En la universidad Entonces Eso lo debes imprimir Junto al El ¿Cómo se llama? Al pasaporte Y llevarlo Que te van a pedir también Yo les voy a dejar Por aquí abajo el link Para que vean los requisitos Pero los requisitos Son ultra fáciles O sea No es nada El otro mundo Solo lo de la UNI Y este Y el pasaporte Si no me equivoco Entonces tú vas a ir Y de allí Cuando metas tu solicitud Ah bueno Y la planilla De la solicitud Del VGKK Que es solo Que sin nombre Apellido Donde vivo No sé qué Ah el MED El de CETEL Obviamente también Para que te lo envíen A tu casa Ajá Después que tú solicitas El VGKK Debes esperar Por lo menos De dos a tres semanas Para que ellos te envíen La respuesta A tu casa Esa respuesta Puede ser positiva O negativa No siempre la aprueban Pero no Más bien Casi siempre la aprueban Si a ti te admitió A la universidad Y tú pagaste Y está todo bien Te la van a aprobar Ahora ¿Cuándo no la aprueban? Cuando hay irregularidades A la gente que viene a estudiar En ciertos conservatorios Que no están aprobados Por el Estado Que se yo Pero eso normalmente No pasa El VGKK Tarda un poco En darte la respuesta Ellos te van a enviar Una carta Donde dice Tu solicitud Ha sido aceptada Pero eso puede tardar Dos semanas Más o menos Y después Ellos te van a enviar Una tarjeta Que vendría a ser Como esta que está aquí Que se llama E-Card Esta es como tu tarjeta El seguro médico Y ellos tardan Bastante tiempo En enviarla Entonces ¿Por qué les digo esto? Que es muy importante Que cuando ustedes lleguen Chicos Soliciten su seguro médico Súper rápido Porque ellos Tardan enviarlo Y esto les retrasa El hacer su visa aquí Si es que la van a hacer aquí Ustedes tienen que calcular Que cuando ustedes pagan La UNI Como la transferencia Tarda dos o tres días En hacerse efectivo Ya son dos o tres días Que están perdidos Sin hacer trámites Porque necesitan Necesitan lo de la UNI Casi que para todo Más el VGKK Ya van dos semanas Dos semanas Y tres días perdidos Entonces Cuando te das cuenta El tiempo aquí Huela demasiado Y ahora No atañe con este video Pero lo voy a recalcar Otra vez Porque es importante Que lo tengan muy en cuenta En todos los videos Lo voy a decir siempre Ahora Austria No acepta Que si tú metes La visa hoy Y se te vencen En tres meses Tu estadía como turista Te quedes Ahora no Antes era así Ahora Austria decidió De que si tú sacas Solicitas tu visa hoy Y se te vencen Los tres meses de turismo Y ellos no te han dado respuesta Te toca salir De la Unión Europea Y esperar afuera La respuesta Esto es un tema De un video entero Solo para eso Porque es un tema Muy delicado Que es importante También que sepan Pero aquí les aclaro No confíen Es que antes se podía Entonces mucha gente dice No tranquilo Solo solicita la visa Y ya No Cuando ustedes lleguen Señores Vaya Pague la universidad Meta su VGKK Que eso es lo que más tarda Vaya sacando su Meldez El todo Para que usted saque su visa Bueno pues Lo más rápido posible Porque si el magistrado Se tarda Les va a tocar irse a Austria Y eso va a ser un rollo Entonces Volviendo al tema Cuando ustedes Les toque Que ya les llegue Su VGKK Ustedes ya van a estar Cubiertos por un seguro médico Ustedes deben pagar Ese seguro médico Cada mes Cuesta 61 euros Acaban de subirlo A 61 euros Creo que es Deben pagarlo cada mes Si ustedes Ojo con esto Que esto es Importantísimo Y es la razón Por la cual hago este video Si ustedes Dejan de pagar El seguro médico Por más de dos meses O sea Este mes no lo pagaron Y el mes que viene Tampoco Porque no tenían dinero Porque se les olvidó Me acaba de pasar Que se me olvidó Este Los bloquean Los bloquean Señores Y ahí ni porque lloren Los vuelven a poner O sea Mucha gente Ya sé Se me olvidó pagar Ya sé ¿Qué hago? Y yo O sea Es que Austria Es así Ellos tienen sus reglas Y usted ni por qué Vaya a llorar Señores Usted tiene que pagar Su seguro Tienen la opción De que te lo descuenten Automáticamente De tu cuenta Yo A mí no me gusta Esa opción Y la otra opción Es que tú lo pagues Mensualmente Tú mismo Pues Esa es la que yo uso Porque yo también He visto que el BGK Que ha cometido errores Se ha confundido Ha creído que ya La persona no está estudiando Y le pagan la cuota De alguien que ya trabaja Cuando tú trabajas Que tienes otra visa Que no la estudiante Ya te toca pagar O bueno La visa que no es estudiante O ya te pasaste del tiempo Que te permiten estudiar Porque aquí te permiten estudiar Si es un máster Dos años Más un año de tolerancia Serían tres Si es un bachiller Son tres años Más un año de tolerancia Serían cuatro Si tú te pasas De ese término De estudio De estudio Ya el BGK Te empieza a cobrar La matrícula normal De una persona civil Que no es estudiante Y son como Trescientos y pico Eso también es súper importante Que lo tengan en cuenta No es que van a pasar La vida entera estudiando Y ya no Y pagar BGK Estudiante Te dan un límite El punto es que He visto que cometen errores Y le empiezan a pagar A cobrar a la persona La cuota que no es De cuatrocientos Y ellos no devuelven dinero Entonces yo por eso Dije no Yo lo pago Porque si se confunde Mi hijo A mí no me van a devolver Esa plata Yo mejor lo pago Pero qué pasa Si a ti se te olvida Pagarlo Es importante Que pongas una alarma Cada mes Porque a ti se te olvida Pagarlo Ellos Te bloquean Te bloquean Seis meses Del seguro médico En la que no puedes Acceder al seguro médico No puedes volver A sacar el seguro médico Ni renovarlo Y qué pasa Cuando tú vas a sacar Tu seguro Tu visa El siguiente año A renovarlo El magistrado te pide Que lleves Tu como Eso tiene un nombre Pero es una hoja Del BGK Donde dice Tu historial De ese año Y de todos los años anteriores Que has estado en Austria Y ahí sale clarito Si tú has pagado Si no has pagado Si te bloquearon Si no te bloquearon Si has trabajado Como estudiante Registrado en el BGK O no Porque cuando tú Trabajas como estudiante El máximo 20 horas Dios mío Son muchos detalles El máximo 20 horas O 10 horas 5 horas Lo que tú trabajes Registrado Con permiso de la EMS Tienen que registrarte En el BGK No puedes Trabajar Sin registrarte En el BGK Porque si no Eso es ilegal Y te multan a ti Por más de 1000 euros Y a tu jefe Eso también es tema De otro video Pero Ojo con eso Si van a trabajar Y están legalmente Registrados Y todo Deben registrarse En el seguro Y en el AMS Tener un permiso En el AMS Entonces Todo eso Les va a salir reflejado En el BGK En esa hoja Que les va a dar El BGK Para renovar su visa Cuando Ustedes no pagan Les va a salir Ah este no pagó Estuvo bloqueado 6 meses Y el magistrado Puede decidir No darte tu visa Puede decidir Muchísimas cosas Nada más por eso Entonces Paguen su visa Aparte Que si les pasa algo En esos 6 meses Que están bloqueados Están sin seguro Y aquí el médico Es cadísimo El seguro médico Cuesta aproximadamente 61 euros Lo acaban de subir Cada año Lo suben un poco Hay que pagar Una matrícula Como de 10 euros En enero Cada vez que comienza el año Como que por los gastos Mantenimiento y tal Y el estado Se comunica contigo A través de tu casa ¿Qué pasa? Si tú decías Pagarlo por tu cuenta Ahora pusieron En estos días Me llegó la carta Donde dice Que debes sacar Una handysignatura Eso es como Suscribir tu número Telefónico Al handysignatura Es como Al BGK No sé Como a la institución Para que puedas ver Todo online Porque Ya el estado No te va a estar enviando A tu casa Los recibos De que pagues Porque ellos te envían Pague este recibo Pague este recibo Cada tres meses Te envían recitos Para que pague Ahora Todo lo ves online Y eso es súper fácil También Vas al BGK Lo solicitas Ellos te suscriben Tu número telefónico A tu cuenta personal Y ya a partir De ese número Y tu clave Vas a poder entrar online A ver cuánto debes Cómo va tu BGK Y eso Entonces Es muy importante Chicos Que tengan en cuenta Todo este tema Del BGK Porque Esto es súper importante El BGK Realmente funciona aquí Muy bien Hay una forma En que si te enfermas Puedes llamar a la ambulancia Te trasladan Es gratis Bueno no gratis Tú estás pagando 61 euros mensual Pero es bastante barato En comparación Con lo que cuesta Una ambulancia Te pueden venir Los médicos A ver a tu casa Si es un horario Ya de noche Que no puedes ir A un médico Ellos vienen a tu casa Te revisan Y todo lo cubre El seguro No pagas nada Consultas médicas Muchas cosas Los cubre el seguro Ahora obviamente Frenillos Lentes de lujo Limpieza Como en nuestros países Hay cosas que no cubre El seguro Pero la cita en sí De un autólogo Y todo eso Sí lo cubre Entonces Este Ahora Que si los médicos Son buenos o no La verdad Nada como los médicos En nuestros países Eso sí se los aseguro No es lo mismo Pero eso es otro tema O sea yo estoy hablando Ahorita del tema De los trámites legales Que es lo más importante Pero si hay médicos Son No tan buenos La verdad Ni en la atención Ni nada Ni en cuanto A mi parecer Muy personal Bueno Le puedo contar Un millón de anécdotas Que me ha pasado Con el médico Que Se nota Que no saben tanto O que a lo mejor No tienen vocación Yo no sé Pero no es lo mismo No es lo mismo Pero funciona O sea tú puedes ir al médico Y te atienden Te revisan Te hacen tus cosas Entonces Este Vale la pena pagar el seguro ¿Qué más le puedo decir de esto? Con esta tarjeta A ustedes les van a pedir Aquí No estoy tapando Trae el número personal De cada quien Ustedes llevan esta tarjeta Piden su cita Cada vez que ustedes llamen Para pedir cita Van a dar ese numerito Y les van a dar Ok una cita pronto Ok este es mi número Tal Y te van a dar tu cita ¿Qué más les puedo decir? Es muy importante chicos Que paguen su seguro No se olviden Ah Lo que pasa es que este video Lo he grabado tres veces No se imaginan Y lo he borrado Porque la memoria No sé qué es Ya ni sé qué hablo Y qué no hablo Pero ajá Me acuerdo Me preguntan mucho Que si como estudiante Podemos trabajar Siempre lo digo A mí me ha rido Porque me dicen Veo todos tus videos Me encantan Te quiero hacer una pregunta ¿Qué? ¿Cómo hago para ir a estudiar a Austria? Y yo O sea No lo has visto Porque en todos los videos digo ¿Cómo hace para venir a estudiar a Austria? Los requisitos Todo Pero esto lo voy a volver a repetir Cuando tú vienes a estudiar a Austria Tú puedes trabajar Siempre que consigas Un trabajo Que te den un contrato Porque si no sería un trabajo el negro ¿Verdad? Entonces Lo importante es que tú consigas Un trabajo de máximo 20 horas Para Y que te den contrato Para poder trabajar Pero esto no es solo En esto alguien me escribió Que tenía un trabajo Pero no tenía ni AMS Ni tenía VGKK Entonces yo le digo Estás trabajando el negro Tienes que sacar un AMS Entonces Eso está mal Pero es que mucha gente lo hace No por mal Sino porque no sabe Porque creen que con la visa Y automáticamente Les viene el permiso No Tú tienes tu visa Tu visa dice Usted tiene derecho a trabajar Siempre que tenga un permiso Del AMS El AMS es la institución Que maneja Todos los permisos O sea Hace muchas cosas Pero en cuanto a este video En lo que nos atañó ahorita Ellos se encargan De aprobarnos a nosotros Los permisos de trabajo Te dicen Si puedes trabajar En esa institución o no Entonces Si tú consigas un trabajo Donde te den un contrato Tu jefe Va a tramitarte Un permiso en el AMS Cuando el AMS Da la respuesta Dice que sí Tú tienes que sacarte Tu VGKK Que es tu seguro médico Lo que trata este video Porque ya ese VGKK Aunque ya tú lo tengas Por lo menos Tú llegaste Tú tienes tu VGKK Lo sacaste y todo Mañana en 6 meses Consigues un trabajo Con contrato y todo Por máximo 20 horas Porque hay trabajo De 40 horas Pero eso no es Con visa estudiantil Eso es una visa de trabajo Eso es otra cosa Entonces uno me pregunta ¿Puedo trabajar Con visa estudiante 40 horas? No Máximo 20 horas 40 horas Eso es visa de trabajo Y eso es otro tramito Toto, toto, tón Diferente Entonces Cuando tú tengas Tu visa Y tú quieras Consigas un trabajo Con contrato y todo Tu jefe te va a tramitar Ahora lo debe tramitar el jefe Antes lo podías tramitar tú mismo Ahora piden que tu jefe O sea, tu jefe Sea el que te tramite Tu permiso médico Tu seguro médico Bueno, sí Tu seguro médico Y tu Tu permiso de trabajo En el AMS O sea Entonces Cuando tú tengas Tu permiso en el AMS Que digan Sí, tú puedes trabajar Ahí En En La asociación de marketing No sé qué Lo que sea Como se llama la empresa Tú debes estar Ahora también inscrito En el VGKK ¿Por qué? Porque el VGKK Tiene una modalidad De estudiantes Que trabajan O sea Tú normalmente pagas Un seguro De estudiante Cuando ya tú entras A trabajar Por máximo 20 horas O 10 horas Lo que sea Con contrato Y todo Y tienes permiso en el AMS Tú debes sacar ahora Tu seguro médico Como estudiante Que trabaja O sea ¿Cómo se hace? Vas al VGKK Llevas tu contrato Llevas ciertos requisitos Que te pide el VGKK Y solicitas cambiarte Al de trabajador Y ya O sea Incluso es como 2 euros Menos que el de estudiante normal No es nada del otro mundo Lo único que eso quiere decir Es que ya ellos están al tanto Y saben que tú Eres un estudiante Que trabaja Y el seguro médico Si a ti te pasa algo En el trabajo Te lo cubre ese seguro ¿Me entiendes? Por eso es importante Que esté Si tú trabajas Estás con el AMS Tienes el permiso Pero no estás inscrito En el VGKK Cuando vayas a sacar tu visa Te la niegan Multan Te multan a ti Multan al jefe Bueno Tengo un amigo Que le pasó Y fue horrible Obviamente lo votaron Del trabajo Porque multaron al jefe Por mil y pico de euros Porque lo registraron En el AMS Pero no le sacaron El seguro médico Como trabajador Él tenía el suyo De estudiante Y fue un rollo Entonces Dios mío Yo sé que esto es Bastante información Pero es muy importante Yo todo lo que me recuerdo Se lo voy soltando Porque hay muchas cosas Que ignoramos como extranjeros Hay muchas cosas Que nadie nos cuenta Hay muchas cosas Que tú quieres preguntarle A la gente A mí me pasa Yo que hago videos Yo a veces pregunto cosas En mi Instagram O qué sé yo A la gente Y la gente odiosamente No me da respuesta de nada No quiere informarte de nada Y yo digo Wow Cuánto egoísmo Y cuánta A veces siento que hasta es por maldad Porque como que quieren Que les vaya mal Y ahí me doy cuenta Cuánta falta de información Hay en el mundo Porque no es justo Que a la gente Le pasen las cosas mal Cuando hay gente Que sabe Cómo deben hacerlo Como por ejemplo Si yo sé que todo esto existe Lo mejor es que yo se los informe Para que no lo pasen Y lo hagan bien Entonces En fin Este Ya saben chicos Esta información Es ultra importante No sé cuánto dura el video Ni lo voy a ver Porque si no Lo borro Y lo vuelvo a hacer Así que Nada mejor Esta información Todo lo que he dicho aquí Es vital Para todos ustedes Saquen su seguro médico Tan pronto lleguen Recuerden que si van a trabajar Tienen que sacar el seguro médico Ahora como estudiantes Que trabajan No olviden pagar su seguro médico Cada mes Porque si no Los bloquean Esas son tres cosas Súper importantes Tan pronto lleguen Sáquenlo para que saquen su visa No se les retrasa el tiempo Recuerden que si pueden trabajar Pero máximo 20 horas Como estudiantes Porque si no Ya tienen que sacar Una visa de trabajo Por lo menos Hubo alguien que me dijo Ay yo trabajo 30 horas Y yo What? Tú tienes permiso de estudiante De trabajo Y me dijo No de estudiante Y yo O sea Es delicado Espero que esto Les haya funcionado muy bien Esta información les sirva Pueden dejarme su comentario Por aquí abajo Denle like a este video Para llegar a muchas más personas Un comentario Si sea Hola Yuseli Gracias Lo que sea Síganme en mis redes sociales Por ahí me pueden escribir Mejor al Instagram Porque solo reponer más rápido Así que bueno Nada Los quiero mucho Sigan adelante con sus sueños Hagan las cosas bien chicos Para que lo puedan cumplir Y vernos por aquí En estos días Conocí un suscriptor Demasiado lindo Le mando un saludo Si me ve Él sabe quién es Que ya llegó aquí a Austria Así que eso me tiene muy emocionada Y ahorita llegan un pocotón De suscriptores nuevos A este canal A Austria Eso me encanta A estudiar en este nuevo semestre Que empieza en marzo Así que chicos Los veo muy pronto por acá Los quiero mucho Un besito Chao